Hoy va a ser un día muy bueno porque Carlos y yo nos vamos este fin de semana a Morelia Vamos a dar la vuelta por allá, ahorita voy a la oficina Ya salí de la oficina, no hay nada interesante que enseñarles ahí Así que pues vamos a continuar con el vlog del día Ahorita Carlos está en el mercadito, vamos a ver que anda haciendo por ahí Gracias ¿Roy, copones una paleta o algo? No, gracias ¿Qué rollo? Gracias, hermano ¿Qué rollo? Ahí es de las paletas Este es uno de los mercaditos donde hemos tratado de implementar nuestras soluciones de la aplicación de ella Estamos ahorita también desarrollando una plataforma para ayudar a comercios, comercios informales y comercios formales Digitalizar su negocio para la nueva era de e-commerce Aquí en este mercado, en el mercado michoacán, aquí en Condesa, tienen una demanda increíble Estamos usando este centro para entrenar a los mensajeros de ella Para entrenarnos a nosotros y para seguir mejorando nuestro modelo ¿Vas a comer? No, lo verás Agua, jugo El buen Mike ¿En serio? Estamos fallando Ah, todo bien, todo se arregla en el video Gracias A lo que nos hemos dado cuenta Nosotros venimos de San Diego Y cuando recién iniciamos a trabajar allá Era una logística muy diferente a la logística de aquí Carlos acaba de hacer una orden caminando Por eso que nos hemos atrasado Porque es una logística muy distinta La logística caminando Y la logística en automóviles Cada ciudad tiene necesidades diferentes Y la densidad de la Ciudad de México es enorme Por eso nos podemos dar el lujo de llevar una orden a 500 metros Allá en San Diego eran de 3 kilómetros, 4 kilómetros Y las más cercas Ya me voy Adiós Ya nos vamos a Morelia Va a estar bueno el fin de semana Ahora sí, vámonos Llevamos casi una hora Y todavía no salimos de la Ciudad de México Gracias al tráfico Por eso vivimos en la Condesa Por eso caminamos Y por eso usamos bicicleta A ver, Polito Querías salir en el vlog Di algo Hola, chavos ¿Qué tal, chavos? Estamos viendo aquí nuestra contaminación Super heavy Chiqueras malísimo No, no, todavía se hagan muy chingón Mejor del Dante No, no más que yo Sí, güey Creo que Dante recibe más likes que tú, Pablo Estamos aquí haciendo un timelapse Antes de irnos a Morelia Es hora que todavía no salimos Tres horas después Y todavía no salimos de México Y a Carlos A Carlos se le olvidó su tarjeta En el cajero Yo quiero aprovechar para quejarme de algo Que en Estados Unidos Tú metes la tarjeta Y la sacas inmediatamente Nada más verifica Aquí el cajero se la traga Tarda como 20 segundos más En regresar de tu tarjeta Entonces A Carlos Se le olvidó la tarjeta Hagan con precaución Que tengamos en camino Gracias Buen día Ahora sí logramos pasar la primera caseta ¿Cuántas son? Seis Seis Iba a decir cinco Seis casetas Nos faltan cinco O sea, nomás vean el atardecer Que nos va a tocar Buenas tardes Buenas tardes Buen día Caseta número Tres Ahorita llegamos a la cuarta caseta Y a Carlos le preguntaron Si quería donar Para mujeres con cáncer No la pensó Ni siquiera le dio tiempo Simplemente dijo no No, gracias A ver, explícate Cómo está eso, Carlos La mayoría de donaciones Que se dan No estoy de acuerdo Porque la mayoría Se va a gastos administrativos A intermediarios Entonces el dinero Realmente no va a la causa ¿Cómo ayudas entonces a la causa? Hay otro tipo de organizaciones Que sí Que ese dinero Sí va para la causa En el que no tienen tantos Estos administrativos Pero en este caso Se pierde mucho Y no ayuda a dinero A otro tipo de causas A través de otros medios Llegamos a Morelia Fueron siete, ¿no? Fueron siete horas No Siete casetas ¿Siete horas? ¿Siete horas? Sí Ok, a ver Pablo Tienes una última oportunidad Para salir en el vlog Cuéntanos ¿Qué les digo? Nada, Dante tiene un hue...